Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento ¿Por qué el Titanic no se puede sacar del mar? Y otros secretos El RMS Titanic fue el mayor barco del mundo en su época, pero su vida duró muy poco, ya que su viaje inaugural empezó el 10 de abril de 1912 y terminó solo 4 días después, en una tragedia, exactamente de la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912. En el hundimiento del Titanic murieron 1.514 personas, de las 2.223 que iban a bordo, lo que convierte esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos, que iban en busca de una mejor vida en Estados Unidos. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad. Contaba con gimnasio, piscina, biblioteca, restaurante de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase. Obviamente los de las clases más bajas no tenían estos beneficios. El Titanic también estaba equipado con la última tecnología y avanzadas medidas de seguridad. Sin embargo, debido a las pocas normas de la época, solo portaban botes salvavidas para 1.178 pasajeros, poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural y un tercio de su capacidad total. Cuando inició su viaje, zarpo de Inglaterra, luego llegó a Francia y después a Irlanda. Y de ahí, tomó rumbo a América. Pero este terminaría rápido, ya que el Titanic chocó contra un iceberg. La colisión lo abrió y comenzó a inundarse. Durante dos horas y media, el barco se fue hundiendo gradualmente. Primero su parte delantera. Es por eso que la popa se elevaba. Y en ese tiempo, varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue llenado hasta su máxima capacidad. En el accidente, un número muy elevado de hombres murieron, debido a la regla de salvamento que dice Poco antes de las 2.20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie del mar murieron de hipotermia. Solo pocos fueron rescatados por los botes salvavidas. Pasaron varias horas después para que otro barco llegara y salvara a los 709 supervivientes. El naufragio del Titanic conmocionó e indignó al mundo entero por el elevado número de fallecidos y por los errores cometidos en el accidente. Las investigaciones públicas realizadas en Reino Unido y Estados Unidos llevaron a la implementación de importantes mejoras en la seguridad marítima. Muchos de los supervivientes que perdieron todo su patrimonio en la tragedia fueron ayudados gracias a la caridad pública. Pero otros, como el dueño del barco, fue acusado de cobarde, por su prematuro abandono de la nave y condenado toda su vida como un asesino. Ya que se le acusó que lo obligó al capitán a aumentar la velocidad para llegar antes, lo que provocó tiempo después que el barco chocara con el iceberg. Ahora bien, los restos del Titanic estuvieron perdidos mucho tiempo, pero fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 en el fondo del Atlántico Norte, a una profundidad de 3,784 metros. Gracias a su descubrimiento, miles de objetos del barco han sido recuperados del fondo del mar y están expuestos en numerosos museos del mundo. El Titanic es quizás el barco más famoso de la historia y su memoria se mantiene muy viva gracias a numerosos libros, canciones, películas, exposiciones y memoriales. Ahora bien, aunque se sabe mucho del Titanic, hay varios secretos que pocos conocen, como estos siete. Número 7 La mujer que sobrevivió La empresa creadora del Titanic también tuvo otros dos accidentes más. Esos fueron con el Olympic y el Britannic y una mujer argentina sobrevivió a todos ellos. Ella era Violet Jessop, la cual trabajaba como camarera en todos los barcos. Primero, en 1911, el Olympic se accidentó, aunque nadie murió. Ella iba en él. En 1912, el llamado barco de los sueños, el Titanic, se hundió y ella junto a otras personas sobrevivieron a aquella fría y fatídica noche. Luego, en 1915, ella era pasajera del Britannic, el cual explotó por una mina submarina, lo que provocó graves daños en el barco e hizo que se hundiera. Ella iba ahí y también vivió. Aún a pesar de esto, durante 35 años más, ella siguió trabajando en barcos hasta 1950 cuando se retiró, a los 63 años de edad y todavía llegaría a los 84. Número 6 El japonés humillado Masabuni Hoshono fue el único japonés que iba a bordo del Titanic. Él era trabajador del gobierno en su país y cuando el Titanic se hundió, él se subió a uno de los pocos botes salvavides, los cuales estaban reservados para mujeres y niños. Cuando su historia se conoció, quedó deshonrado, perdió su trabajo y fue muy criticado en su país. El deshonor hacia él duró tanto que cuando salió la película del Titanic, él ya había muerto, aún así su familia aprovechó para hacer pública una carta donde pedía disculpas por lo que él había hecho. Número 5 ¿Cómo era realmente el área VIP del Titanic? El Titanic era uno de los pocos barcos que contaba con una alberca que tenía más de 10 metros de largo, por 4 de ancho. Sí, arriba del Titanic había una gran alberca. Además, la primera clase del Titanic contaba con gimnasio, cancha de squash, baño turco, baños eléctricos, un café en la terraza del barco, un restaurante, áreas para fumar, leer o solamente descansar. Así como áreas comunes adornadas con increíbles muebles. Número 4 La última sobreviviente del Titanic La última superviviente murió en mayo de 1999 a los 97 años. Su nombre era Melvin A.D. y tenía tres semanas de nacida cuando sucedió el hundimiento del barco. Ella también era la más joven de los pasajeros a bordo. En aquel entonces viajaba con su hermano mayor y sus padres que habían vendido todas sus posesiones en Inglaterra y querían abrir una tienda de tabaco en Estados Unidos. Sin embargo, el padre de ella murió en el hundimiento y el resto de la familia tuvo que regresar a Inglaterra. Número 3 El mexicano que iba en el Titanic Entre los pasajeros del barco se encontraba un solo mexicano el diputado Manuel Uruchurto quien había ido a París de visite. Al momento del hundimiento el político mexicano se dio su lugar a una pasajera que le explicó que su hijo y su esposo la esperaban en Nueva York. Manuel lo único que le pidió a cambio es que visitara a su esposa en Veracruz y le explicara lo sucedido. Él murió esa madrugada y ella visitaría a la mujer de Manuel hasta 1924 sí 12 años después y es entonces que confesaría que ya no tenía ni hijos ni esposo. Número 2 Alguien profetizó el hundimiento del Titanic 14 años antes de la tragedia del Titanic Morgan Robertson escribió una novela llamada Futilidad o El naufragio del Titán una historia de ficción acerca del barco más grande del mundo que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte una fría noche de abril. El barco de la novela se llamaba Titán y era muy parecido al Titanic hasta en diseño y casi le sucedió lo mismo por eso muchos se preguntan si fue casualidad o una predicción. Número 1 El Titanic no se puede sacar del mar Algunos se han preguntado por qué no se saca el Titanic del fondo del océano y con él se hace un museo o una atracción la cual generaría muy buenas ganancias pero los restos del Titanic no se pueden sacar del mar ya que están muy deteriorados y apenas se empezaran a sacar se desmoronarían además el deterioro continúa es por eso que según expertos para el año 2030 el Titanic habrá desaparecido lo increíble es que cuando lo encontraron en 1985 el Titanic estaba notablemente bien conservado ya que la profundidad con falta de luz y una intensa presión el lugar donde estaba resultaba inhabitable para la mayoría de los seres vivos lo que frenaba al mismo tiempo el proceso de corrosión sin embargo todo cambió hace unos años cuando una bacteria se empezó a comer el metal lo asombroso es que esta bacteria nunca antes se había visto sí una bacteria desconocida se está comiendo al Titanic y lo está convirtiendo en un desecho que poco a poco se desintegrará con el mar y esa es la razón por la cual el Titanic no se puede sacar del mar ahora que tú ya conoces todo esto dime qué opinas increíble ¿no lo crees? para que siempre estés bien informado suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook además conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo pero ten cuidado es muy perturbador Archivos Miedo yo soy Marco Antonio C y esto esto es Tu Cosmópolis nos vemos pronto un abrazo fuerte bye